Con un desfile de bandas, así comenzó la celebración de los 45 años del Cantón de Corredores. Las actividades se realizaron en la Plaza de Paso Canoas, en conjunto entre la Asociación de Desarrollo de la Localidad y la Municipalidad. También hubo una sesión solemne. Totalmente, tranquilo, agradecerle siempre a la Asociación de Desarrollo aquí de Paso Canoas por la colaboración, ellos son los que nos están donando lo que es la tarde de café, igual nos colaboraron con la organización del desfile, del baile típico. Claro que sí, hemos estado trabajando todavía, organizando. Gracias a Dios nos dieron la oportunidad de la celebración de los 45 aniversarios del Cantón para hacerlo aquí en Canoas. Ya el campo ferial está preparado y estamos ahorita con un pequeño desfile para que la gente, como las bombas anuncian, las fiestas, entonces nosotros con la banda y con la ayuda de la Guardia de Fronteras, Policía de Fronteras, Tránsito y la Municipalidad de Corredores, por supuesto. En la asociación se mostraron agradecidos por ser tomados en cuenta. Nosotros satisfechos porque la Municipalidad nos tomó en cuenta. Siempre he dicho que es bueno que la Municipalidad y las Asociaciones de Desarrollo trabajen de la mano, así que esta vez nos pidieron colaboración y nosotros prácticamente estamos como 50-50. Nosotros ponemos todo lo de la comida y la organización, ellos ponen el concierto y algunos toldos, nosotros tenemos el toldo de nosotros, así que las actividades y los gastos están compartidos conjuntamente con la Municipalidad. Corredores es el Cantón número 10 de la provincia de Punta Arena, su cabecera es Ciudad Neyli. ¡Gracias!